En el vídeo de hoy, si te gustó un vídeo que subí hace muy poquito analizando la continuidad de una función a trozos, pues hoy vamos con el siguiente paso, que es calcular la derivabilidad de una función a trozos, es decir, me piden el parámetro a y el parámetro b para que esta función sea derivable, cuidado, en un punto. Solamente en ese punto, en el resto no me lo preguntan en este problema. Así que, si quieres saber cómo se hace este ejercicio, que como ya sabes es de examen, y lo vamos a hacer paso a paso, y viendo pues dónde se equivocan la mayoría de los alumnos para que tú no te equivoques, quédate hasta el final del vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque si este vídeo te parece interesante, estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, así que suscríbete, sígueme por redes sociales porque el contenido más cortito cambia también, así que te va a ayudar mucho también. Y, como siempre te digo, compártelo con algún compañero de clase, que sabes que este tipo de ejercicio, pues no se le da muy bien, y seguro que le puedes ayudar. Así que toma papel y boli, y prepárate, porque arrancamos. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con la derivabilidad de una función, y como te he dicho, es la continuación. No es el mismo problema, ¿vale? Pero sí que es la continuación, es lo siguiente que se ve a partir de la continuidad de una función a trozos. De hecho, ahora lo veremos en la resolución del problema, pero para que una función sea derivable, ya sea en un trozo o ya sea en un punto, que sepas que primero tiene que ser continua. Pero bueno, eso lo veremos ahora en el ejercicio, pero antes, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que primero, es completamente normal, hay un montón de alumnos en tu misma situación, y segundo, que aquí en Profe de Márquez nos dedicamos a ayudar a alumnos a mejorar sus notas matemáticas. Es decir, que si no están aprobando, que consigan aprobar, y que si ya están aprobando, pero quieren una buena nota, también les ayudamos a conseguirlo. ¿Y cómo los hacemos? Con el programa Match Acceleration, que te he dejado por aquí en las tarjetas, un vídeo explicativo en el que no voy a aparecer yo, bueno, yo apareceré también un poquito, pero aparecen alumnos de otros años, contándote, pues, que ellos no estaban sacando la nota que les gustaría, se apuntaron a Match Acceleration, y todo esto cambió. Y no te lo cuento yo, sino que te lo cuentan ellos, te cuentan cómo Match Acceleration les ayudó a mejorar su nota, cómo empezaron a entender mejor las matemáticas. Y eso, al final, todo eso acabó en unos mejores resultados, que al final es lo que tú buscas, y lo que el alumno busca, que su nota en matemáticas mejore. Así que te dejo por aquí el vídeo explicativo de Match Acceleration, y además, te dejo también una entrevista completa con alguno de estos alumnos, para que veas qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular, básicamente para que sus aciertos los repitas, y sus errores, pues, intenten no cometerlos, para que te vaya al curso lo mejor posible. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy. Que, como te he dicho, es la continuación de la continuidad, y nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, en este caso me dicen que sea la función a trozos esta que me están dando aquí, con el parámetro a y b, me piden calcular a y b, para que la función sea derivable en x igual a cero, ¿vale? x igual a cero. Entonces, claro, es lo que te he dicho en la introducción del vídeo. Para que una función sea derivable, lo primero que tiene que ser es continua, pero, pero, y aquí es donde está una de las claves del problema, claro, solo me piden la derivabilidad en x igual a cero. ¿Tiene sentido que yo analice la continuidad en toda la función? La respuesta es que no. No tiene ningún sentido. ¿Te lo van a poner como mal? No, pero vas a perder tiempo, porque no te van a dar puntos. Y los puntos son importantísimos en nuestros exámenes, y el tiempo que tenemos para hacer otros ejercicios, pues también. Así que, si no me piden la continuidad, que así entre tú y yo, ¿vale? Te lo cuento. La continuidad de esto es todo R, y la continuidad de esto es todo R. Esto es un polinomio, aquí hay trigonométricas, exponenciales y un número. O sea, todo R y todo R. Pero imagínate que no fuese así. Imagínate que aquí hubiese denominadores, aquí hubiese, bueno, raíces, lo que fuese, ¿vale? Si pierdes tiempo en eso, pues es tiempo que estás perdiendo y no haces otros ejercicios, o, bueno, al final lo que queremos es optimizar nuestro tiempo y mejorar la nota de nuestro examen. Entonces, ¿qué me hablan? ¿De la derivabilidad en un punto? Pues yo me centro en la continuidad en un punto. La continuidad en un punto. Ya lo vimos en el vídeo, en un vídeo que subí hace muy poquito. Para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir que el límite, cuando x tiende a a por la izquierda, sea igual al límite cuando x tiende a a por la derecha y sea igual a f de a, ¿vale? Siendo a el punto que estamos analizando, es decir, límite cuando x tiende a cero por la izquierda, pues a cero por la izquierda es esta función. Sustituyo el cero y me queda 2 menos L va a cero, pues sería menos 1, más coseno al cuadrado de cero. Ya sabes que hago aquí una pequeña circunferencia. El ángulo cero, el coseno de cero es 1, ¿vale? Si no, de todas maneras, con la calculadora lo puedes hallar, ¿vale? El coseno de cero, pues es 1, así que 1 al cuadrado, pues más 1. Entonces hago estas operaciones, 2 menos 1 más 1, pues serían 2. Esto es lo que vale el límite cuando x tiende a cero por la izquierda. El límite cuando x tiende a cero por la derecha, pues lo mismo, pero sustituyendo en esta. Es decir, cero al cuadrado, pues cero, más 4 por a por cero, pues cero, más b, es decir, b. Pues mira, ya directamente tenemos b. Bueno, y f de cero, que básicamente es la que tenga el igual, ¿vale? Si el igual lo tiene lo de arriba, pues esta. Que sustituido el cero, pues nos da 2, ¿vale? f de cero es 2. Tienen que ser las tres iguales, 2 es igual a 2, obviamente, y 2 es igual a b, por lo tanto, b es igual a 2. Muy sencillo este problema, ¿vale? b es igual a 2, pues donde ponga b ya pongo 2. Solo está aquí b, pues pongo 2. ¿Vale? Bien. Fíjate, callando la continuidad en el punto, ya he resuelto la primera incógnita que es b. Pero claro, ahora te queda a. Y tú dirás, ¿vale Diego, y cómo resuelvo a? Porque ya he hecho la continuidad. Claro, por eso te preguntan la derivabilidad. Pero claro, para que una función sea derivable, y esto apúntalo, que es muy importante, muchos alumnos fallan en esto, para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua. Siempre lo cuento igual a mis alumnos. La continuidad es, por así decirlo, como la semifinal de la final que es la derivabilidad. Es decir, tú no puedes pasar a la final sin haber ganado la semifinal. Es decir, tú no puedes analizar la derivabilidad de una función si antes no has analizado y es continua la continuidad de una función. Entonces, si b es 2, es continua. Perfecto, pues entonces, como b es 2, ya lo he sustituido de hecho, ahora vamos a hallar la derivabilidad. Para ello, pues muy sencillo, lo primero que hago es derivar. Tiene sentido, ¿no? Si voy a hallar la derivabilidad, tendrá todo el sentido del mundo derivar. Bueno, pues venga, vamos con ello. La derivada de 2 es 0, la derivada de e elevado a x es ella misma, por la derivada del exponente que es 1, así que, pues menos e elevado a x, esto no cambia nada, más la derivada de esto, que es 2 por lo de dentro sin tocar elevado en unidad menos, por la derivada de lo de dentro, que la derivada del coseno es el menos 0. Así que el menos lo pongo aquí delante. Y seno de x, ¿vale? Si x es menor o igual que 0, ¿vale? Esto no cambia. Esta parte no cambia. Lo único que cambia, pues es la derivada, obviamente. Y en la parte de abajo, pues sería menos 2x más 4a. Y la derivada de 2, que es 0. Si x es mayor que 0. Vale, ya tenemos la derivada. Pues, ¿ahora qué hacemos? Pues muy sencillo. Como me piden que tiene que ser derivable en el punto 0, ¿cómo sé si una función es derivable en un punto? Si los límites laterales de la derivada, ¿vale? O sea, los límites laterales de la derivada, o lo que se conoce también como derivadas laterales, pero bueno, yo hago los límites laterales de la derivada, que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, si escuchas en clase derivadas laterales, que sepas que estamos haciendo lo mismo. Básicamente, yo tengo que hallar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y tú me puedes preguntar, ¿y f de a no? No, porque f de a en una derivada es mentira. O sea, f de a es f de un punto. La derivada no tiene nada que ver. Esta función no es la función real, es la derivada. Entonces, simplemente nos quedamos en el límite lateral de la derivada. Es decir, 0 por la izquierda, pues sustituyo. Sería menos 1, menos 2 por coseno de 0, que es 1, por seno de 0, que es 0. ¿Vale? Seno de 0, ¿cuánto de seno? Si el seno va con el eje y y el coseno va con el eje x, ¿cuánto de seno? ¿Cuánto de eje y hay aquí, en el 0? Pues nada, no hay nada de eje y. De maneras, esto sería para otro vídeo. Pero bueno, si no hay de maneras, haces seno de 0 con la calculadora y así no tienes problemas. Menos 2 por 1 por 0, pues todo esto fuera. Así que menos 1. ¿Vale? Correcto. Vamos con esta. 0, la derivada. Menos 2 por 0, pues nada, más 4 por a. O sea, 4a. Y nada, pues igualamos esto. Menos 1 tiene que ser igual a 4a. A tiene que ser igual a menos 1 cuarto. Entonces, para que esta función sea derivable, pero es lo que te he dicho, casi una de las claves de este vídeo, para que sea derivable, primero tiene que ser continua, la b tiene que ser 2 y la a tiene que ser menos 1 cuarto. Y entonces esta función, repito, en x igual a 0, solamente en este punto, pero porque es lo que nos preguntan, ¿vale? En x igual a 0, esta función es derivable, si b es 2 y a es menos 1 cuarto. Así que espero que te haya gustado el vídeo, el vídeo de un examen, por cierto, así que si ha caído en un examen de un alumno de Maths Acceleration, pues no creo que diste mucho de lo que te puede caer a ti. Así que repasa este vídeo las veces que necesites, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas. Así que quédate en el canal, porque estoy seguro de que te van a ayudar todos los vídeos que estoy subiendo. Así que quédate, sígueme por redes sociales, ya te he dicho que el contenido cambia, también te va a ayudar en más cortito, un minutito y pico. Y lo puedes ver de camino a casa, de camino a la escuela, de camino a mientras meriendas, en cualquier momento, ¿vale? Y comparte este vídeo con algún compañero de clase, que como te he dicho seguramente, si tú sabes que hay alguno que no lo entiende bien o en algún grupo de clase, compártelo porque estoy seguro de que si ve este vídeo hasta el final, lo va a entender y te lo va a agradecer. Así que espero que te ayude y que le ayuden a tus compañeros. Y además, si no estás sacando una nota que te gustaría en matemáticas, como siempre te digo, no dejes pasar más el tiempo y ponte en manos de profesionales, ponte en manos de Profe de Márquez. Somos una escuela que ayudamos a los alumnos a conseguir sus objetivos en matemáticas. Si no estás aprobando, que apruebes y si ya estás aprobando pero tienes una buena nota, también te ayudamos. Y que sepas que en el principio del vídeo te he dejado en las tarjetas un vídeo explicativo de otros alumnos que te explican cómo Maths Acceleration te puede ayudar a mejorar tu nota en matemáticas. Así que nada, simplemente decirte que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. Gracias.